Desde diferentes sectores ya nos acompañan nuestros compañeros, está Orlando Vareiro y también Lucía González, desde la zona de Capiatá. ¿Cómo estás, Lucía? Sí, buenas tardes. Así como estabas comentando, estamos en la zona de Capiatá, en el autódromo Rubén Tumot, en esta zona donde están concentrados realmente una gran cantidad de colectivos internos de la ciudad de Capiatá. Y también plataformas de conductores como Uber, Mood, Vol y también incluso otros tipos de grupos, ¿verdad? Como son los conductores del Club MV814, que son los transportistas de mercaderías y también gente de la Asociación de Grueros del Paraguay. Estábamos escuchando previamente la propuesta del presidente, ¿verdad? De que se bajaría el precio del combustible, tanto del gasoil como de la nasta, en 500 guaraníes. Esta propuesta no es aceptada por los manifestantes que están acá en la zona del Rubén Tumot y ellos dicen que por lo menos tiene que ser la baja del combustible desde 1.500 a 2.000 guaraníes. Al respecto, nosotros estábamos conversando con Marco Díaz, que es de la Asociación de Grueros del Paraguay, que nos estuvo dando más detalles sobre lo que nos estaba comentando. Vamos a escuchar lo que nos decía. En eso estamos justamente y ya tuvimos ya varias reuniones ya con el presidente Petropar y no hay ninguna solución. Ya también el gobierno, que no nos ayuda para nada. Ellos no se preocupan, ¿verdad? Y eso es muy triste acá en Paraguay que suceda, que ya hace ya cuestiones ya desde febrero estamos llevando esto. Y queremos ya una solución, ¿verdad? Y no, hay una solución, no es un país serio. Ahora estamos ya en tiempos de política que piden votos de aquí y es para allá y no hay solución. Y desde otro punto del Departamento Central, desde San Lorenzo, concretamente ya nos informa Orlando Barreiro, estamos contigo. Sí, muy buenos días. Y pese a este anuncio que daba a conocer en este caso el presidente de la República, Mario Aldo Benítez, de 500 guaraníes menos por litro en lo que tiene que ver al precio de los carburantes, también adelantaban que siguen con las negociaciones, tanto desde Dinatran como así también desde el Ministerio de Industria y Comercio. Lo cierto y lo concreto es que hasta ahora desde el sector transportista siguen con las movilizaciones. Estamos en este momento en lo que es cerca del campus de La Una, donde un grupo importante de transportistas están al costado de la ruta solicitando precisamente que se trate este pedido que ellos están planteando. Estamos hablando de una reducción en el precio de los carburantes. Esta movilización, esta postura que ya asumieron desde muy temprano, desde las 5 de la mañana que están precisamente al costado del campus de La Una. Pero para tener más detalles con respecto a este pedido que están realizando, estamos con el señor César Sotelo para hablar. Don César, puntualmente, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Y si ya tuvieron algún tipo de llamado por parte del gobierno? Muy buenos días nuevamente, Orlando. Y seguimos en pie de guerra allá de 2008, porque el tema de la baja de combustible de 500 guanípanos es una burla. Y vamos a estar pendientes de cualquier llamado, porque hasta ahora no hay ningún llamado a nuestro líder. Y estamos esperando. Es más, desde el Ministerio de Industria y Comercio hablaban de un acercamiento. ¿Tal cosa no existe por ahora? Es mentira. Hasta ahora. Recién acabo de hablar con uno de los representantes nuestros y hasta ahora no hubo ninguna llamada. Estas medidas de esfuerzo van a continuar hasta que exista ese acercamiento, ese diálogo. Oren para el TV, llegimos a los ojos, Orlando, porque llegimos a los I-70, donde van a 90 vehículos, van a ya plegar, a los compañeros, y se van a plegar más compañeros. Es importante resaltar que pese a este anuncio de 500 guaníes menos por litro, ustedes ya rechazaron en su momento una reducción de hasta 650 guaníes, César. Orlando, en la reunión que tuvimos con Lips y Corredor rechazados, y 650 hasta 700 guaníes rechazados, y aparecen 500 guaníes con caballeros de asistenta. No, estamos acá dispuestos para permanecer y llevar el objetivo que le dimos a buscar, que es la reducción de por lo menos 2.000 guaníes de baja de combustible, para la ciudadanía completo. Entonces, ahí la unión es para el año de hoy. Es lo que mencionaba entonces, César Otelo, este 500 guaníes, menos que anunciaban el presidente, para ellos no es suficiente. Ellos están hablando de un incremento, de una reducción en este caso por encima incluso de los 1.500 guaníes.